y web amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de dakal gaming en esta ocasión llevaremos un cargamento de hamburguesas en 62 kilómetros de distancia para este viaje nos pagarán un poco más de 500 créditos y lo haremos con al parecer es el mismo camión anterior pero esta vez es color amarillo a ver cómo nos va en esta nueva experiencia este sería nuestro tercer viaje en un gran truque simulator 2 a ver cómo les parece el vídeo esperemos que les guste mientras carga aquí ya cargó y vamos a encender el camión primero listo ya prendió el camión llegamos al gps y vamos a ver hacia dónde tenemos que ir creo que también ahorita vamos a buscar una gasolinera porque para llevar el tanque lleno y checar los niveles de aceite y ese pedo no estamos tercera vamos a dar vuelta hacia la derecha primero nos fijamos al otro lado a ver que no vaya a venir tráfico nos tocó el semáforo en rojo vamos a tener que detenernos y ponemos marcha al total vamos a dar vuelta hacia la derecha según el gps primero vamos a ir a la gasolinera no vaya a ser y nos quedemos sin gasolina en el transcurso del viaje y vamos marcha adelante se nos apagó el camión a ver otra vez lo prendemos ahí está y aceleramos metemos primera y ojalá alcancemos el semáforo en verde porque ya tardamos mucho aquí aquí vamos seguimos en el juego como es que se está haciendo de noche y va a empezar a llover estoy puedo observar algunas gotas ya de agua vamos a detenernos porque el semáforo está en color rojo y vamos a buscar los parabrisas porque no se ve mucho ya a ver dónde están aquí están le picamos tres veces para que sea rápido el movimiento y vámonos directo a la estación de gasolina podemos ver que tiene un estéreo ahí el camión no sé si se llama marca bioner o no sé la verdad pero ahí tiene su sistema de audio la verdad si está bonito el camión me gustó y casi chocamos aquí nos paramos y nos vamos a bajar tenemos que apagar primero el camión para poder echar gasolina aquí ya nos bajamos del camión y vamos a checar los niveles de aceite refrigerante ya estaba bien no sólo le pusimos un litro y aquí también dos litros le pusimos vamos a llenar el tanque de gasolina ahora le picamos aquí y listo en total le echamos 109 litros al camión así que vamos a subirnos para emprender el viaje ya con todo listo no más falta prender el camión listo ya prendí el camión vamos a activar ahora la ubicación del destino final y vamos a pararnos aquí porque el semáforo está en color rojo me gustaría que hubiera más tráfico en el juego voy a ver si hay alguna manera de poner que haya mucho más tráfico para hacerlo un poquito más entretenido más divertido intentar ir esquivando coches así ahora vamos a prender las luces porque ya ya se hizo de noche no me había dado cuenta que arriba aparece la hora que aparece que son las 20.30 o sea las 8 y media de la noche aquí ya vamos en camino en carretera es lento el camión muy lento ya faltan 49 kilómetros y seguimos avanzando ahí viene va un trailer enfrente de nosotros ahora vamos a ver si podemos arrabasarlo la verdad no veo nada por la ventanilla de un costado por la lluvia quería ver si en la curva podíamos alcanzarlo pero no lo alcanzamos el camión y aquí viene otra curva y viene otro coche pero enfrente no pudimos arrabasar pero ya pusimos el direccionario y aquí se hizo la machaca venga viene más tráfico viene otro auto y un camión enfrente así que si viene otro vamos a tener que que frenar o salirnos de la calle aquí vamos a meternos poco a poco si nos pudimos meter ojalá que no frene el camión porque venimos muy muy pegados ingas has chocado con un tercero has perdido el bonus de manejo seguro la verdad pues fue inevitable no chocar el camión ya que veníamos muy pegados y frenó de una listo ya lo prendimos y para seguir el viaje esperemos que no no nos pase otro incidente al parecer ya dejó de llover pues caen muy pocas gotas aquí tenemos que dar vuelta en la glorieta y ya falta poco para llegar ya nos faltan escasos 20 km me gusta que va a buena velocidad el camión y no se siente forzado vamos a apagar los parabrisas ya porque era algo molesto el sonido vamos a ver el control crucero activado parece que ya veo el destino si ahí es vamos a dar vuelta aquí otra vuelta a la izquierda y aceleramos porque ya queremos llegar a nuestro destino aquí ya vamos a llegar nos vamos a aventar el paso de la muerte sin voltear a los lados y empezó a llover otra vez no veía nada ya vamos a estacionarnos ahí justo ahí quedó fácil aquí nada más nos vamos a parar y a dejar la mercancía apagamos el camión y comienzan a descargarlos y eso sería todo amigos por este video fuimos de fuimos de Cabeca Company a Valparaíso a dejar unas hamburguesas muchas gracias por haber visto este video suscribanse y denle like si quieren más videos de este tipo denle me gusta y hasta la próxima y y y y y y y